Si es posible, pero bueno, vamos allá. Este diario básicamente habla de cambios en las alianzas y de India, ¿vale? De India hay que tener... bueno, seguramente lo vayamos a ver hoy también, ¿vale? Es que es más interesante que otros diarios de desarrollo de países que se han enseñado antes, la verdad, porque principalmente tiene un árbol de tradiciones propio, así que me parece que está bastante, bastante guay. Ok, en fin, cuando ves de la juventud enfermas de disentería, poca broma, ¿eh? Es que sí, sí, además con el tema de las... de las... ¿cómo se llama? Con el tema de las enfermedades que hay ahora en el juego, tío, pues muy probable que sea así. Albert Tuen, muchas gracias por seguirme, tío. Un abrazo. Vale, pues venga. Let's go. Vale, pues en este diario básicamente lo que os he dicho, ¿vale? Hablamos de árboles de... bueno, de las tradiciones militares de la India, de la misma India, pero también de los cambios de las alianzas que son bastante interesantes, porque había cosas que parece que estaban bastante rotas, ¿vale? En este sentido vamos a ver, por ejemplo, el tema de transferir el liderazgo, ¿vale? Esto es una opción diplomática, que como podemos ver básicamente cuando estemos en una guerra... Eh... bueno, os voy a explicar cómo funcionaba antes, ¿vale? Cómo funcionaba en la versión que existía hasta ahora de Imperator Rome. Cuando entrabas en una guerra y tenías un aliado o un amigo que estaba en tu misma... Eh... eso, aliado contigo, pero era más grande que tú, él se hacía automáticamente el líder de la guerra. ¿Qué pasaba con esto? Pues que se daban... daba lugar a situaciones muy difíciles de calcular, ¿vale? Imaginemos que sois una tribu que estaba liada con un país que estaba liado con Roma. Pues llamabas a la guerra a tu amigo, eh... tu amigo que era más grande que tú, se hacía el líder de la guerra, eh... ese amigo podía acabar llamando a Roma, se metía en la guerra y era un follón de narices, ¿vale? Entonces era una situación muy complicada. Entonces esto ahora lo han cambiado. Y ahora solo se llamará automáticamente al líder, o sea, solo se transferirá el liderazgo de la guerra en situaciones muy complicadas, ¿vale? Eh... va a ser cuando un vasallo sea atacado o cuando se ataque un estado que está garantizado, ¿vale? Al más puro estilo EU4, solo que en estos casos el líder de... Eh... el líder de... bueno, el que sea más grande en cuestión, asumirá, o el... o el suzano o el que sea, ¿vale? Asumirá el liderazgo. O sea, en ese caso, ¿vale? Que sea o bien vasallo o bien alguien que esté garantizado, pues transmitirá el liderazgo de la guerra, pues eso, al suzano o al colega que le está protegiendo, que le está garantizando. Alianzas es un sistema que ha cambiado también, ¿vale? Ya no vamos a poder establecer alianzas con quien queramos. Ahora, las alianzas, recordad que hay rangos de... de países, es decir, si sois una tribu, si sois una gran potencia, una potencia local, etc. Vale, pues ahora, solo vas a poder establecer alianzas con países que estén en el mismo rango que tú. Es decir, una tribu, eh... Una tribu, sí, solo va a poder aliarse con una tribu. Un... eh... Poder local, solo se va a poder aliar con un poder local. Y un poder regional, solo se va a poder aliar con un poder regional. Y la gracia de todo esto es que las grandes potencias, que recordad van a ser pocas en el juego, solo se van a poder aliar con nadie, ¿vale? Las grandes potencias no se van a poder aliar con nadie. Y esto es algo que va a complicarla a los jugadores. Pues obviamente el late game, pero también va a equilibrar de forma un poco de que sea más complicado seguir avanzando hacia el final de la partida cuando tu estado esté muy tocho. También os digo que calma con esto, ¿vale? Porque si os fijáis en la partida multijugador de los desarrolladores, el que más extendido está, está, eh... Tiene prácticamente toda Italia y buena parte de Lidia. Y, eh... Tiene unas 288 provincias, ¿vale? Y para ser gran potencia hay que tener... Hay que tener 500. Así que las exigencias son altas, ¿vale? No os vais a quedar sin aliados enseguida. Tienes que estar muy, muy tochos, ¿vale? Rollo... Lo que sería más o menos dos imperios en el CK2 para ser una gran potencia y no poder aliaros con nadie, ¿vale? Y, bueno, básicamente los rangos de los países son estos, ¿vale? La horda migrante no tiene ninguna provincia. La ciudad-estado tiene una provincia, una única provincia. Poder local entre 2 y 24 provincias. Recordad que las ciudades-estado también pueden hacer pactos defensivos, ¿eh? Poder regional entre 25 y 99. Poder grande entre 100 y 500. Bueno, 499. Y gran poder entre 500 o más ciudades. O sea que bastante, bastante interesante. Y ahora sí, vamos ya con la India, ¿vale? La India que básicamente nos hablan de que es una región que es bastante complicada de entender en la época, ¿vale? Pese a que había más información de ella que de Alemania o de Escandinavia, por ejemplo, ¿vale? Porque era una región bastante importante para los griegos. Recordad que al fin y al cabo Alejandro Magno acabó por ir allí a liar la parda, ¿vale? Conquistó buena parte del Valle del Indo y estableció un montón de vasallos de carácter griego, ¿no? Pues podemos pensar más tarde en Bactria, etc. ¿Qué Bactria? Creo que está aquí arriba, ¿no? Aunque está muy tocha ahí. Parti a los Eucidas, etc. En fin, la gracia de la India es que tiene sus propias tradiciones militares. Recordad que tienen 3 ramas, 3 árboles y que podemos ir escogiendo entre cualquiera de ellos siempre que vayamos eligiendo pues la que está más alta, ¿no? No podemos desbloquear, por ejemplo, si hemos elegido el camino en medio no podemos desbloquear la última directamente. Tenemos que empezar por la primera y así, ¿no? Vamos bajando. Aunque siempre podemos saltar a otra, ¿vale? Pero siempre empezando por las de arriba del todo. O sea, una vez desbloqueamos la de arriba se desbloquea la de debajo y vamos avanzando hacia abajo. No sé si es posible completar todas las tradiciones en una sola partida. Tengo entendido que es complicado pero sí que es posible escoger varias, ¿vale? No es como que te limites a un único camino. En fin, los 3 caminos son el camino de los Maurya que, por cierto, los Maurya es como el gran poder regional, si os fijáis. Eventualmente creo que llegan a conquistar básicamente toda la India o se quedaría con buena parte y el resto son pequeños reinos pues efectivamente reducidos y que no pueden plantearle en ningún caso en ningún caso una amenaza a los Maurya. Pero bueno, habrá que ver si es divertida la región. En fin, el camino de los Maurya pues por mencionar algo infantería versátil, ¿vale? Más ofensiva de los arqueros es un poco la idea que la de infantería se pone a disparar. O anfitrión de guerra del imperio. Moral de la infantería un 10% extra. No está mal, ¿vale? Camino de costa, ¿vale? Puertos naturales pues menos 15% de costa de galeras o Maestros del Mar más 10% de Moral de los Tigremes. Un camino más naval, efectivamente. Finalmente, el camino noble que dice apto para ser rey, defensa de los carruajes más 15% o entrenado para matar. Disciplina de los elefantes de guerra más 10%. Y ya podemos ir a ver las zonas. Fijaros que son preciosas, ¿vale? Están realmente curados. Por cierto, no he mencionado, no lo he dicho, pero hay por aquí zonas que están sin colonizar, ¿vale? En el norte de la India que, bueno, básicamente pues se podrán colonizar con los que tengan frontera. ¿Vale? Y bueno, vamos a mencionar algún país inicial. Estamos viendo ahora el norte de la India que, bueno, pues básicamente pues la importancia de los griegos en la época y tal. Efectivamente están los Maurya aquí que puedo decir de ellos, la verdad. Kamapuria, en el lejano oriente, en las junglas de Brahmaputra. El estado tribal de Kamaputra permanece independiente del imperio Maurya o Boya, el estado tribal en el Valle del Nimar en la India Occidental. Bueno, pues tenemos efectivamente un montonazo de países como siempre y la India del Sur que aquí tenemos es Sri Lanka y pues Tamil, el país de Tamil, interesante, en la India Central. Tienen Asmaka, un pequeño y débil estado tribal en los altos del de Kani al sur de la frontera con Maurya. Bueno, puede ser fácilmente conquistable realmente, ¿no? O Pitnika, un reino costero que controla parte de los GATS, de los GATS occidentales y de la línea costera de Konka. Así que, bueno, aquí hemos tenido los diarios de desarrollo y una pequeña review del Mandekans. Así que, no, tendremos más vídeos esta semana, por supuesto, pero, bueno, los iremos viendo. Ha sido un total de media horilla de stream, chicos. Y voy a parar ya porque no he comido nada en todo el día y me voy a ello porque tengo bastante, bastante hambre. Así que, nada, espero que os haya disfrutado con el stream. No ha seguido de ahí más de momento, así que, bueno, os animo a pasaros y a seguirme por Twitter, que está rica, como siempre. Y nada más, nos vemos mañana en algún vídeo y así puedo hacer un streaming más extenso y un poquito más relajado. Gracias a Abeno y a los restos que estéis en el chat, a veces os puedo mandar un saludo, un segundo. Dejad hacerlo desde Twitch, pero desde aquí no. Ah, bueno. Abeno, Albert, Aníbal, Banana, no sé qué, Commander Rod, Corum, Daniel B, Edra, Esclavo, I, Depoleón, Jeorix, Modeón, Jorx, Falso, y Webot. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.